En tanto, fíjense que luego de que Arturo Islas reprobó el apoyo que Marco Antonio Regí le brindara a una nueva ley en pro de los animales, el activista se mantiene y asegura que el conductor no leyó la iniciativa completa. Y luego del video que posteo a través de sus redes sociales, donde criticó la postura de Marco Antonio Regí al apoyar la iniciativa de Ley General del Bienestar Animal, es Arturo Islas quien nos comparte si ya recibió respuesta alguna por parte del presentador. No, la verdad es que no. Honestamente creo que él tiene sus ideas, tiene su manera de pensar. Creo que una de las cosas que fueron más importantes en ese video y que apuntale ahí es que utilicemos nuestra imagen de manera responsable y que yo estoy casi seguro que no leyó la iniciativa de ley. Vi en algunos comentarios que él decía que lo habían redactado profesionales, esa iniciativa, y yo me pregunto en dónde están, o sea, ¿por qué no estaban sentados ahí? Arturo aseguró que dicha iniciativa podría poner en peligro la vida de miles de animales que habitan en zoológicos de nuestro país. Esta iniciativa de ley tiene muchísimas trabas, tiene muchos revoltijos de que los zoológicos se conviertan en urraes, urraes ellos le llaman que los zoológicos se hagan santuarios, se prohíben las exhibiciones. Hay muchas cosas que pueden generar un gran daño porque evidentemente los zoológicos viven de la exhibición, pero con ese dinero mantienen a esos animales y además los que el gobierno manda, pues le estarías cortando las manos a los zoológicos que son los que hacen una gran labor de conservación. Nos guste o no, son los que la hacen. Eso es lo que quiero hacerle entender a las personas que aman a los animales. Finalmente, el también conductor le envió un mensaje claro y contundente a Marco Antonio Regil. Sin duda, creo que es un error de Marco Antonio Regil. Nunca se le insultó, se le llamó ignorante. Creo que la palabra ignorante no es un insulto, pero lo que es aquí difícil de comprender es por qué desde el principio no incluyen a la gente que sí sabe. Cuando uno tiene el micrófono y tiene la atención de las personas, cuando nos hemos convertido en mensajeros de ciertas situaciones y las personas creen en lo que decimos o en lo que compartimos, tenemos una gran responsabilidad y es lo que muchas veces se ha perdido. Bueno, pero ¿qué responde Marco Antonio Regil entre las declaraciones de Arturo Islas? El conductor lo reveló de primera mano. Luego de las declaraciones del actor y ambientalista Arturo Islas, en contra de Marco Antonio Regil, al llamarlo ignorante por mostrarse a favor de una iniciativa de Ley General de Bienestar Animal, es el conductor quien le responde. No, qué flojera, qué flojera, decía la abuela, hay un Dios que lo ve todo y él tendrá su conciencia y él sabe que lo que dijo ahí no es verdad. Yo no voy a poner a bajarme ese nivel a hacer un video. Es una iniciativa, para empezar. Es una iniciativa, no es una ley, es una iniciativa de Ley de Protección Animal. Yo no le escribí, hazme el sagrado favor. ¿A quién se le ocurre que un conductor de televisión o conferencista va a escribir leyes? Esa ley, esa propuesta, lleva casi tres años madurándose. Se ha pasado por la mesa de todos los partidos políticos y la realizaron justamente científicos. Científicos y expertos. Es una mentira que yo la hice, es una mentira que me invitaron a los científicos. El presentador desmintió que dicha ley vaya a perjudicar a los zoológicos como Islas aseguró, aprovechando las cámaras para enviarle un mensaje al activista. No, es una mentira. Los zoológicos están en esa propuesta de ley. Los zoológicos están, es mentira que se quieren cerrar. Los zoológicos están incluidos como centros de rehabilitación. Lo que pasa es que sí hay que legislarlos y hay que ayudarles. Y si de verdad amas a los animales, en vez de estarle tirando a Eugenio Derbez, a mí, a Kate del Castillo, a Sherlyn, a los que estamos en el activismo, súmate a discutir en la mesa, no conmigo, sino con los senadores y los expertos. Finalmente, el conductor confesó si procederá legalmente en contra de Arturo tras los videos posteados en su contra. Yo porque no soy de pleitos, pero eso está como para meter una demanda por difamación. Pero tengo cosas más divertidas que hacer en mi vida, cosas más bonitas, más hermosas. Quien le quiera creer que le crea, quien me conozca a mí. Si creen que yo me vendo, si eso creen de mí, pues no me conocen. Yo si quisiera dinero, pues mejor anuncié hamburguesas. Más fácil y sin ataques. Ay, bueno, demanda por difamación, ya fue mucho, ¿no? Porque, de hecho, la difamación en México ya no existe como cargo, ¿no? No, 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 no sé si no existe, pero yo creo que... ¿Por qué pelear? O sea, finalmente, ni Arturo Islas va a tomar una decisión, ni Regín la va a tomar. Pero no se vale, también no se vale meterse... Si Marco Antonio está apoyando esta iniciativa de ley desde su parte del cuidado de los animales, que tanto lo quiere. A ver, lo que dice, creo que está malinterpretando este Arturo Islas, porque Arturo dice que le quieren quitar los recursos a los zoológicos y que entonces... Estúpidamente no están... No, a los zoológicos. Que estúpidamente no están pensando para entonces van a llevar esos animales, se van a morir y va a pasar como lo mismo que se hizo con la iniciativa de ley de los zoológicos. Por su parte, Marco Antonio Regín dice... A los circos. A los circos, perdón. Por su parte, Marco Antonio Regín dice, no, lo que estamos pidiendo es legalizar los zoológicos, porque cuando tú vas a un zoológico, hay muchos lugares en donde no se les dan los recursos, los animales están casi casi moribundos y lo que queremos con esta ley es que tengan un buen trato, una buena alimentación, una buena vida y que la gente pueda disfrutar estos lugares. Es que los dos son, finalmente los dos son activistas, Arturo Islas Allende, por un lado es activista y Marco Antonio Regín, por otro lado es activista también. Ajá, ahora llamarle ignorante, pues digo, no es tan peyorativo, pero tampoco es tan bonito. No amerita una demanda por difamación, pero realmente yo, mi opinión es que prefiero esta polémica a la indiferencia. Qué bueno que estemos discutiendo sobre el bien de los animales.